Y que fue esa vaina Es nuevo tu sabes que hay que innovar siempre Bienvenidos a nuestro cuenta y todo un espacio creado en nuestras redes para que ustedes se pongan creativos con nosotros En el día de hoy colocamos lo siguiente Di que no quieres ir a un sitio sin decirnos que no quieres ir a un sitio En nuestras redes sociales colocaron, yo le llego Yo le llego allá, nos vamos allá Tú sabes cual una, no nada más que ir a un sitio y no querer ir Cuando tuve una gente que tú tienes mucho que no lo ves Sí, pero vamos a juntarnos Que voy a escribir esta semana para juntarnos Pasaron cinco años y jamás se vieron Y después, oye como es, mira tenemos que juntarnos y se va a ver un café, tenemos que hacer ese tiempo, vamos Pasan siete meses ¿Cómo tú estás? Ay vamos a juntarnos de verdad ya Y después pasan cinco años, tu hijo se gradua del colegio y no nos vamos a ir nada más Y todo el tiempo, lo importante es que siempre nuestro motivo de hablar siempre va a ser que nos vamos a juntar, eso está bonito Sí, en verdad yo creo que por eso los grupos de Whatsapp yo no los satanizo tanto como la gente Por ejemplo, mis antiguas compañeras de trabajo, tenemos un grupo cuando trabajamos en el antiguo Tricón Y nosotros hablamos muy frecuentemente por el grupo y gracias a ese grupo hemos mantenido juntándonos por lo menos una vez cada dos meses, una vez cada tres meses Y nos vemos por lo menos varias veces al año, gracias al grupo de Whatsapp Entonces yo creo que hay que tener voluntad también para tu buena gente Claro Pero hay gente que tú le dices vamos a juntarnos y tú no quieres juntarte con esa gente Gente que tú ves hace muchísimo tiempo Sí, pero por ejemplo, hay veces también una mamá voluntad, hay veces que tú no tienes de verdad el tiempo Y además el tiempo que tienen las mujeres, ahora mismo yo no quiero juntarme con nadie, yo ahora mismo no puedo Sí, pero hay veces que uno no quiere y uno dice vamos a juntarnos Y le ha pasado que usted ven gente que eran parte de su grupo o parte de su vida muy frecuentemente Y cuando usted la ve entonces dice wow, ¿en qué momento? ¿Cuál fue la última vez que yo le invité a salir a esa persona o cuál fue la última vez que nos juntamos? Que yo me sentía súper cómoda andando con él y ya ahora no sé Como que de repente hay gente que yo veo que éramos inseparables y que yo la veo ahora y que nos vemos como que Ay, hola, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? Mira, vamos juntarnos y por ella, esa es la persona que nos faltaba mi cumpleaños Que no, que se yo, ¿qué, qué, qué? Que yo no quiero que me pase eso contigo No nos va a pasar eso, nos unen demasiadas cosas Yo recuerdo cuando el panda ya éramos amigos Yo fui al cumpleaños del panda una vez, ¡qué maldito party! Y después de que es más cumpleaños para adelante Voy a llorar No, 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 uno no va a ser así Con Romero uno no sabe porque después que salimos del programa Mira, si este programa se acaba Oye, yo a mí me lo dicen, hagan una oración Eso es lo bueno Si este programa se acaba Lo que me salva a mí es que ella cuando hable de su trayectoria en el teatro Y yo voy a decir, un compañero que estaba Va a mencionar, no, ni siquiera a mí, a Club ha mencionado que fue la primera Y ya, no, estoy por, ah, mira, mencionó Y tiene que mencionarme a mí que yo te di clase y todo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira, también colocaron aquí en las redes Que no quieres ir a un sitio sin decirlo Que no quieres ir a un sitio, oye Dice aquí Va mucha gente y con esto de la viruela del mono y el COVID uno no sabe No, porque eso no es cosa baratísima Antes por el COVID, pero señores Ustedes saben lo histérica que yo soy Ahorita se me entienden dos o tres casos más de virula Yo lo voy a decir eso Yo no voy para allá, yo te la viro el mono Mira, de monotaquilla hace rato Hay como dos o tres casos Hay más casos Hay nueve casos Otra cosa, sabes que la gente dice Es que tú sabes que yo mañana tengo muchas cosas Me traigo en cuenta más temprano Tienes que ir al gimnasio, tienes que correrlo mañana Es que estoy cansado Eso vale Yo digo que estoy cansado y no es para ver que no quiero ir Estoy cansado Ahora hay veces que uno dice que yo mañana me tengo que ir a matar muy temprano Tú no entiendes Si fuera lo mejor con otra gente, no importa Si hay que levantarse, muchacho, mira Fuyendo lo hace Y también hay gente que coordinan salir Entonces después en los stories ven que tú fuiste Y te dicen, ah, pues tú no me dijiste nada Sí, es verdad No, pero esa ramería es reincorosa No hace mucha gente ¡Ay, pues tú no me dijiste! ¡Nadie me está preparando! ¡Tú me dijeron! ¡No me dijeron corosa! En verdad, en verdad, uno tiene que ser esto, señor Y tú no tengas eso ¿Saben qué? Yo soy así con mis amigas ¿Saben qué? Yo no voy para allá porque yo no quiero juntarme con ustedes Oh, cara, cara, me dice Mira, yo no quiero ni verlo a ustedes hoy Sí, es verdad Yo me quiero quedar en mi casa Es fácil decirlo, pero cuando tú tienes a esa gente que te está diciendo No, pero... ¡Qué duro! Digo, obviamente Yo me animo así No, pero yo le digo Yo estoy diciendo esto a mis amigos muy cercanos Pero a lo mejor hay gente no muy cercana Y yo no le digo Digo, yo no te quiero ir a la calle Yo le digo, ay, miren No Dice que no quieres ir a un sitio Sin decir que no quieres ir a un sitio Señores, llámanos al 809-338-1033 O al 809-200-0057 En las redes colocaron Yo te aviso Ay, yo te aviso Ese yo te aviso Yo lo he usado a veces también Y le digo, mira, piña Vámonos a matar al sitio Yo le digo, ay, yo te aviso, tú oye Yo te dejo saber Sí, porque a ti te monta un espíritu como medio volterito a veces Yo, yo soy muy volterito a veces Lo bueno es admitirlo, lo bueno es admitirlo Mira que es lo que pasa No, no es que yo soy voltera Yo tengo un problema No, no eres voltera Se te monta a veces Oye, como dije Pero mira qué pasa Porque te reversan las cosas A veces te monta un espíritu como un volterito Tengo que ser sincera en este programa En este momento Atención, país Yo tengo una situación Que no sé si otros se pueden identificar Yo llego de trabajar O llego de cualquier vaina Y yo no sé qué es lo que pasa Yo llego a mi casa Y hay problemas Si yo subiese cadera Sí Hay problemas serios Yo puedo tener tres sensores si tú quieres Pero no hay forma ¿Sabes qué? Tenemos una llamada ¿Cómo es esa llamada? Sí, hello, hello Hello, hello Dani, Dani, Dani Tú vas hoy Dani Tú tienes que hacer una llamada Pero tú estabas de viaje, Dani ¿Estaba enfermo? ¿Qué es el programa que tú estás oyendo ahora mismo? Dímelo Nunca, nunca, nunca para nada Yo escucho los dos programas Mucho cuidado Lo que pasa es que gracias a Dios Hubo una oferta laboral En la empresa donde yo estoy Ah, eso sí me gustó Y ascendí ¡Felicidades, Dani! ¡Felicidades, Dani! Dígame el aplauso Dani, porque el mundo es tuyo Te decimos ¡Tómalo! ¡Tómalo todo! Señores, ¿saben qué yo hago cuando yo no quiero ir a un sitio? Dilo Yo le digo Ay, yo iba antes a ese sitio Pero ya no es igual Ya no es como el mismo ambiente Pero si yo te digo Si yo te digo Le tuvo la nota a todo el mundo Espérate Si yo te digo Ah, no, pues vamos a estar al sitio Entonces vamos a ir a Frururi ¿Qué tú vas a decir de Frururi ahora? Ese también Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo No, de que son los mismos dueños ¿Tú sabías? Son los mismos dueños Ya tienen la misma administración No tan iguales Así es Gracias, Dani Por tu llamada Te queremos Felicidades por tu ascenso Hay una famosa también Que yo me quedé Que coordinan para salir Y que se quedan dormidos Hay gente que Es que yo me quedé dormido Pero eso pasa Pero eso pasa Y no Y cuando Cogí el celular Lleno de llamadas perdidas Pero hasta para ensayo Pasa eso Ajá Gente que le pasa ensayo Está bien Está bien Una a una Está bien Está bien Está bien ahorita Mierda, qué miedo Dí que no quieres ir a un sitio Sin decir que no quieres ir a un sitio ¿Quiénes van? Oye 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 Bueno yo le voy a consultar a mi esposo A ver qué dice Para echarle la culpa Si no quiere ir Sí Es verdad Sí también Porque hay personas Que toman decisiones Basadas en su pareja Mira Me tengo que decir algo Yo una me lo use eso Le dije Que sí Yo tengo que decir a Alvin Porque como Pero el que te creyó eso Es un No conoce a Alvin No No lo conoce a Alvin Sí Pero no lo conoce Pero no lo conoce Pero estoy diciendo responsablemente Que toma la decisión de hacerlo Tenemos una llamada Hello Hola, hola chicos El hater por aquí El hater Dime hater Lo más válido es decir Que tiene mucho trabajo Mañana se levanta temprano Porque también tiene mucho trabajo Ya Eso mata a cualquiera Sí es verdad Yo tengo unos amigos Que si le digo que no Digo que no tengo dinero Me sacan Me tienen que me sacan De mi casa obligado O sea Tengo que decirle No Mucho trabajo Y eso Es que con amigos de verdad El dinero no es una cuatidum Porque yo te digo Ven Yo te invito Exacto Claro Eso pasa mucho Claro que sí Gracias por tu llamada hater Claro que sí señores Tenemos en sintonía Una persona muy especial Juan Luis Espinal Mi amigo Tony Felicidades Juan Luis Que está feliz Escuchando a nosotros Felicidades Juan Luis Felicita a la gente Porque nos escucha Ah ok ya Felicidades Tengo la niña Tengo la niña Este fin de semana Sí Tengo una amiga Que utiliza eso Tú sabes que yo siempre Cuando yo tengo hijos Yo voy a decir eso Yo tengo ya a Emilia Que está malita Se va a llamar Emilia Malita no Porque no se puede hablar ¿Tú le vas a poner Emilia? Emilia es mi segundo nombre Yo me llamo Stephanie Emilia Y mi hija se va a llamar Emilia En el nombre de Jesús Una pregunta Y tus padres no Pa' Emilia y la pobre No pudieron empezar A encontrar un nombre Que sea tan parecido Al tuyo segundo Emilia Bueno pero hay de todo Panda ¿Y cuál es el problema tuyo? Ahora vamos a llamar a mi familia Para que le digan al Panda ¿Por qué le pusieron así? Pero que si ya tú te llamas a Stephanie No pero señor Tú tienes que tener más respeto Digo mentir Oye quien lo dice Que mi hermana se llama Carly Yo me llamo Jean-Carly ¿Y eso? ¿Qué creatividad hay en tu casa, Panda? Yo estoy malo Yo estoy malo Mira ¿Cómo fue? ¿Y yo hago así? Mira dice aquí también ¿Qué dicen? Dice también Me llegó la mantuación Eso funciona Ay Galletas Que me tengo dolores Tengo dolores Me llegó la mantuación No puedo salir Y a mí nunca me llega Cuando un día dije Yo estoy mala 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 Tenemos un WhatsApp Una llamada ¿Qué hay muchachos? Ay Carpacho No, ese Chipero Chipero Recuérdate que todavía Estoy en adaptación Cuente Chipero ¿Qué usted dice Cuando no quería un sitio? Pero oye bien Oye Yo me encuentro por aquí A que ustedes no saben Me encuentro ahora mismo En el sector de Villa Elena En Los Ríos ¿En Los Ríos? ¿Qué le acuerda Panda eso? ¿Yo viví en Los Ríos? Bueno pues te estoy diciendo Cuando yo no quiero ir a un sitio Ah, es muy lejos No Tengo que llamar a un programa Ay Y usted llama al programa Después de la noche Chipero Usted se pasa al lado de un teléfono No, pero Chipero Chipero Dígame la verdad ¿A cuántos programas usted llama? Bueno Te voy a decir la verdad Eso yo quería decirlo Cuando yo fuera al programa Para que ustedes Entiendan y vean La vida del Chipero Pero llamamos a unos cuantos Bueno Dicen por ahí Que el Chipero Que el programa Que nos llama el Chipero No tenga Así mismo Pero déjame ponerle claro Que es el chispero El chispero El chispero de chispas De chocolate El chispero de chispas Para disfrozar el asunto Que está pasando Con esto ¿Me entiendes? Con los chi Con los chi Claro Por favor En mi canal de YouTube Por favor El chispero TV Ah, pues vamos Salvo ahora mismo ¿Cuál mundo para allá Para el chispero TV? El chispero TV El chispero TV Venimos con entrevistas ahora ¿Qué? A todos los personajes Nacionales e internacionales ¿Qué? El chispero TV Gracias, chispero Tenemos otra llamada Vamos a ver Hola Hello, hello, hello Pero miren al chispero Hello Oye lo que dice aquí Es lo que dice aquí Tenemos esa llamada Hola No lo cogieron No lo cogieron Tenemos otra llamada Hola Hola ¿Cuál es el alfa, chispero? Hello Hello Jesús magnífica Sí, pero sí habla Mira Jesús magnífica Dice él ¿Qué fue que dijo? Es el refute, mi hija Refute, ¿por qué? Ay, Dios Cuando yo no quiero ir al sitio Yo digo Yo digo de una vez Ah, yo Voy en camino O qué sé yo qué Y después Me pongo en modo avión Y digo Sí Y digo Ay, yo no pude llegar Porque eso me piche una goma O lo que sea Ay, no, yo no relajo Ay, no, pero que piche una goma Es Mira, cosa que la mire Refute, tú eres moreno Refute, refute El agua de refute me da Como que él es morenito Yo creo que es refute moreno Eso es grave Irma sabe quién es también Eso es así siempre Yo nunca le aviso Obviamente Ah, yo sé quién es Yo sé quién es Yo lo conozco Tú lo conoces Ah, yo sé quién es Claro que sí Mira, óyeme Pero no, pero tú no lo conoces tanto Como para tú saber quién es Oh No Tú lo conoces, pero no 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 Él hace eso también Ese Sí Ese dice cuando no quiere no va A mí me encanta Cuando el pandillo empezamos con esas conversaciones así Del intelecto Señores, por ahí, por ahí venimos con algo más Así que no te vayas Que seguimos con más de What The Body Gracias Dominic holandés Sí, Dominic holandés Con 18 años yo participé de un programa que se llama Factor X Ah, wow Gané el tercer lugar como primer dominicano holandés Y después firmé un contrato con la Sony Con Simon Cao también Canté en español Y estoy usando el apellido de mi mamá Sánchez Porque normalmente